Ya le hice el revisado a estos Rockling de la marca Sleep y ahora toca hacerle el revisado a estos Evo que lo tengo en color gris, no en negro porque el otro ya era negro. Han dicho que como 10.000 personas han dado buena opinión acerca de estos audífonos así que vamos a ver qué tal, es más ancha la caja que la anterior, una pequeña diferencia, así son las cajas y bueno vamos a hacerle el desempaquetado y a ver qué tal cómo nos va con este revisado sencillo de los wireless Sleep Evo, a ver qué tal. Los audífonos Evo de la marca Sleep cuentan con la última versión Bluetooth 5.0 y una potente batería de 400 miliamperes que genera energía para escuchar música continua por más de 30 horas, ideal para bolos largos. Con un acabado de primera calidad, un cintillo con largo ajustable y unas almohadillas texturizadas de cuero sintético suave que sin duda te acercarán más al futuro, vaya slogan. Y ahora veamos lo que es el desempaquetado, como es típico le sacamos el plastiquito para que no tengamos ningún reflejo y vemos algunas características muy rápidamente, la caja muy bonita por lo demás y una vez que ya le sacamos el sello o rompemos el sello, abrimos y nos encontramos con este estuche bastante elegante que podemos ver de color negro mate, muy bonito por lo demás y podemos ver ahí la marca Sleep. Una vez que abrimos esto nos encontramos con los papelitos típicos, los audífonos que lo dejamos de lado y nos encontramos ya con cables que en este caso serían USB-C a USB tipo A. También nos encontramos con el cable auxiliar de jack 3.5 milímetros que dicen que es de 1,5 metros y eso sería todo. Una vez tomamos los auriculares que en este caso son silver o gris, no quise pedir los negros, me ha parecido muy bonito y también es un color mate y ese ha sido el desempaquetado. Ok y aquí tengo lo que son los audífonos, así como la cajita, la cajita no es rígida del todo, después se puede aplastar y en su interior aquí encontramos o en esta ocasión yo tengo los dos cables, una bolsa, los manuales de uso, la guía de usuario para poder buscarlo en internet. Se agradece que traiga una bolsa de traslado acá, pero ahí ustedes pueden escuchar. No sé de qué material sería, pero si no es tan tan rígida, se aplasta, pero de todas formas sirve para viajes. Estos auriculares es un mate, un gris mate, parece que toda la marca trabaja con gris mate. En cuanto al diseño, este tiene tres botones, solamente adelantar, retroceder y pausar o poner play o llamar al asistente virtual. Tiene el conector de mini plug, así como también un conector para cargarlo es USB tipo C. Tiene una luz led, imagino que el botoncito de ahí o el punto que se ve ahí es el micrófono y con el diseño también podemos ver que se gira esto para poder guardarse. Aquí se guarda de esta forma, así queda doblados o plegados y se pone aquí en la caja y de esta forma quedaría guardado. A diferencia del anterior, aquí tiene como también una gomita para poder soportar o que no quede duro en la cabeza, a diferencia del que hicimos el revisado anterior. El cintillo también se expande, como la gran mayoría de todos estos auriculares y la diferencia de este es que está como curvo construido. La construcción es como no es recta, sino que es y así es como se ve algunas primeras impresiones. La espuma de acá o la esponja o lo que tiene aquí es muy, muy, muy blando, muy cómodo, te aísla totalmente del exterior y en su interior también tiene una gomita ahí al fondo, o sea que no es rígido ni duro como el anterior, pero bueno, nunca la oreja alcanza a tocar eso, pero son muy cómodos, me ha llamado la atención y la primera impresión es que tengo que son súper cómodos al usarlo. No sé qué les parece a ustedes, el mate, el color mate me gusta mucho, bueno ahí se ve la marca, no se ve tanto en este gris, totalmente todo gris. Y bueno, ahora sólo queda probarlo, darte algunas impresiones finales, comentarte las conexiones, pero antes unas últimas características de estos auriculares. Y el peso está bien, me ha parecido, me ha sorprendido la verdad estos auriculares, me han gustado mucho. Bueno, vamos con las características. Entre sus características o especificaciones encontramos y destacamos su elegante estuche de protector que permite transportar estos audífonos. El rango de bluetooth es de más de 20 metros, puedes reproducir tu música por 30 horas, la versión de bluetooth es versión 5.0, el conector es USB A a USB tipo C. Puedes saltar o pausar canciones, recibir notificaciones sobre nuevos mensajes con la libertad de una conexión inalámbrica. Y ok, ya las pruebas fueron hechas. En cuanto a la conectividad, muy fácil de conectar. Tengo que decir que con estos tres botones te puedes mover en todo lo que es el auricular. Simplemente para poder conectarlos tienes que apretar el botón del medio, buscas en tu dispositivo móvil y te aparecerá el nombre Sleep Evo de estos auriculares, los conectas y listo. Eso es todo. Y en cuanto a los controles, simplemente tiene para pausar y reproducir, adelantar, retroceder, disminuir el volumen, así como también llamar a la asistente virtual. Muy intuitivo, solo tres botones, una luz LED, además de el conector de para poder conectarlo al cable y el cargador. En cuanto al uso y a la comodidad, son muy, muy cómodos. Tiene como un cuero sintético. Este cintillo aquí es muy cómodo, igual que las esponjas. Es mucho más cómodo que los Rockling, que el vídeo anterior son. Estos son mucho más cómodos. Y volviendo al temita del cable, ya este ni siquiera lo he usado porque es de un metro. Y como les dije en el vídeo anterior, la marca dicen que es de un metro coma cinco y no es de un metro coma cinco, sino que son de cien centímetros, solamente un metro. Los tres cables que tengo, los tres cables son el mismo tamaño. No sé por qué siguen insistiendo en que son de un metro punto cinco. No, no lo son. Es de un metro cada cable, que se agradecería que fuera un poco más largo porque a veces es bueno usarlo con el cable. En mi opinión de usuario, ya lo he usado bastante. Lo he usado para editar, lo he usado para salir a caminar. No para correr ni esas cosas, porque no creo que estos sean muy recomendados para eso. Bueno, cada uno lo puede usar como quiere, pero yo no lo usé para eso. Y sí, me ha gustado mucho. Y también le hice algunas pruebas para que podamos ver el sonido y podamos ver la latencia, que a muchos de ustedes les gusta que hagamos esas pruebas. Así que veamos la latencia. No se nota que tenga demasiada latencia. Sin embargo, al ver algunas series sí veo un pequeño desfase, incluso al momento de usarlos para editar algún video también sí tiene un poco de desfase. El rango del Bluetooth tampoco lo usé en su totalidad. Yo creo que unos 3 a 5 metros fue lo máximo que me separé de él y no perdió la conexión hasta el momento. Y eso también es bueno. Igual que el modelo anterior que no se los comenté, la batería se conecta por USB tipo C, se enciende una luz roja y al momento de que esa luz roja se quede apagada, significa que ya están totalmente cargados. Yo los cargué con el computador. Y también como a muchos de ustedes les gusta hacer pruebas y escuchar cómo va con la música y todo eso, también le hice una prueba para que puedan ver qué tal y tener alguna opinión de estos auriculares. La marca Sleep dice que estos audífonos de modelo Rockline te brindan un sonido potente con bajos profundos que te envolverán en tu canción favorita. Tienen buen sonido y para ya conectarlo y hacer una prueba aquí en el estudio. Simplemente presionamos un botón. Así es como suena al principio y cuando ya se conecta tiene otro sonido. A ver si lo reconoce algún dispositivo que tengo por aquí. Creo que ahí lo reconoció. Ahí está conectado al dispositivo, en mi caso al iPhone. Les vamos a hacer una prueba porque estos tienen micrófono. Como a muchos de ustedes también les gusta que hagamos pruebas de micrófono o aquí. ¿Por qué no me gusta hacer estas pruebas? Porque el micrófono que yo uso cambia también el sonido en la configuración de la cámara. Entonces, bueno, en fin. Ok, ahora están escuchando el sonido de este micrófono. Estoy con aquí el iPhone en las notas de voz. Así es como se escucha en interior. Así es como se escucha acá. Y también quise hacer una prueba en el exterior para que ustedes puedan escuchar cómo van estos auriculares y cómo va el micrófono. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estoy haciendo la prueba en exterior de los Evo, la marca Sleep. Así es como se escuchan en el exterior. Estoy cerca del mar, en la playa. Hay poco viento, pero sí estoy muy cerca del agüita. Así es como se escucha los Evo de la marca Sleep en exterior. Y ese es el sonido de estos auriculares en cuanto al micrófono. Realmente ningún audífono que he probado hasta el momento tiene buen micrófono. Alguno que otro puede, pero estos realmente no, no son buenos los micrófonos porque son hechos para música. Y en cuanto al uso y las conclusiones finales, me ha parecido muy cómodo al momento de usarlo. Lo he usado por bastante tiempo. Y en cuanto a la batería, la batería me ha durado bastante. Igual que la anterior, del 100% al 90% bajó muy rápido. Y ahora el 90% me ha durado ya como una semana y tanto. Y todavía no lo he cargado. Hay que destacar la batería que tiene. Y en cuanto al sonido, creo que son todos los sonidos muy parecidos. En cuanto a esto, las frecuencias medias son las que destacan. Las frecuencias altas no mucho y las frecuencias bajas en algunas ocasiones sí. A veces satura un poco dependiendo del volumen. En cuanto a la ecualización, a mí no me gustaron mucho estos auriculares. Me gustaron más los anteriores, los rockline, pero en algún ecualizador del mismo dispositivo móvil, tú puedes configurarlo a la versión que te guste, ya sea pop, rock, con los medios más bajos, en fin. Si me han gustado, me gustaría que tuvieran el sonido de los rockline en esto porque son muy cómodos. Pero tengo una serie de dudas si el sonido de los tres es el mismo. No sé en qué influirá el valor, no sé en qué influirá los componentes y no sé. Más adelante quizás podría hacer una comparación con los tres auriculares que tengo de la misma marca y podríamos desarmarlo a ver si tienen algo dentro. Bueno, no lo sé. Ok, esa ha sido mi apreciación final. Si los recomiendo, sí, si tienen el dinero para poder adquirirlo, sí, sobre todo si están en promoción. Pero a mí parecer los rockline son los que tienen el mejor sonido, pero esto no van mal. Espero que te haya servido este revisado. No sé si tú lo tienes. Coméntame, déjame ahí los comentarios qué te ha parecido. Y si te gustó este video, déjame un dedito arriba. Suscríbete, activa la campanita de toda esa vaina que nos sirve mucho a nosotros para poder seguir adelante. Y bueno, ya por lo pronto nos vemos en unos días con un video nuevo. Se me cuida mucho y deseo de todo corazón que esté muy bien. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.